familia si yo fuera a criticar algo del mundo criptográfico son los timos por medio de los hackers mi gente y este vídeo es precisamente para eso para mostrarles cómo identificar este tipo de timo por medio de los emails que nos bombardean básicamente diariamente diariamente yo recibo no menos de cinco emails diciendo de que mi cuenta está bloqueada bla 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 en este vídeo vamos a discutir varias cosas y les recalco nuevamente miente de educación financiera hispanos nunca va a tener un whatsapp o un telegram eso se presta para timos mi gente de canales específicamente para educar y ayudarnos los unos a los otros familia este es un artículo que quiero compartir con todos ustedes en el cual nos contesta y nos brinda muchísima información en cuanto a las personas que están invirtiendo en el mundo criptográfico y también la razón por la cual también estos estimadores están rampante y haciendo un mayor esfuerzo en tratar de robarnos nuestras criptomonedas mi gente y esta encuesta que fue hecha por cnbc news nos revela muchísima información y tengo la urgencia de compartirlo con todos ustedes porque revela muchísima información mi gente y específicamente lo que dice es que uno de cada cinco estadounidense ha tenido intercambio o ha usado criptomonedas que eso es más o menos un 66 millones de las personas que habitamos aquí en eeuu esta estadística nos dice que básicamente dos cosas que todavía estamos en una etapa muy temprana y nos dice también de que más de 200 60 millones de personas de eeuu solamente aún no han tocado literalmente las criptomonedas y que la adopción de las criptomonedas es de verdaderamente gigantesca para que nosotros estemos ignorando la y estos estimadores conocen de que hay un porcentaje pequeño aún y muchas veces son muy vulnerables en caer en sus trampas mi gente mientras más nos educamos mientras más leemos vamos a reducir ese porcentaje de caer como víctimas de esta gente que es bien malvada mi gente y por eso yo prefiero crear un vídeo y tratar de educar lo más que pueda para que nuestras criptomonedas nos estén en problemas y no sean parte de este tipo de scam de estas personas que son bien malvadas mi gente cuídense por favor miren ahora les voy a mostrar el email que me envían diariamente para que usted pueda detectar cómo estas personas que son tan malvadas tratan de robarnos nuestras criptomonedas ok mi gente mi primer consejo es que no se desespere le digo eso porque a mí me sucedió yo casi caía mi gente por poco caía en este tipo de timo cuando vi este tipo de email pero lo primero que tengo que destacar es que ellos nunca van a poder igualar el tipo de letra font se dice en inglés cuando usted lo abre en su teléfono celular hay varias cosas que suceden el font se ve bien nebuloso no es el mismo que utiliza coinbase otra cosa esto simplemente es un screenshot desde mi computadora y por eso usted está viendo que aquí dice subway usted está viendo como si fuese el logotipo de subway eso usted no lo va a ver desde su teléfono celular ok y tampoco va a ver esto que está aquí que hice una dirección donde dice software puntocom slash y en dash us nunca la curiosidad le va a decir lo voy a entrar a este web saber que es no entre no entre ese website ok aquí también tiene un enlace donde dice visit site tampoco haga eso la curiosidad mató el gato nunca oprima este enlace y muchísimo menos este que hice aquí unlock my account no no haga eso nunca en la vida ok mire mi gente ellos tienen mi email ellos tienen todos lo único que le falta es mi contraseña y una vez que usted entra aquí pone su contraseña usted acaba de regalar usted acaba de donar sus cripto monedas y miren esto mano esto es lo peor de todo este mensaje que está aquí se lo voy a traducir escuche bien lo que dice el mensaje el mensaje dice todos los dispositivos con acceso a su cuenta de coinbase han sido cerrados y bloqueados no se pueden realizar transacciones mientras su cuenta está bloqueada para desbloquear su cuenta deberá iniciar sección y enviar dos fotos una selfie y una foto de su identificación con foto el desbloqueo de su cuenta suele tardar unos minutos pero puede tardar varios días por lo que recomendamos que empiece pronto para mayor seguridad deberá esperar 48 horas para enviar criptografía después de desbloquear su cuenta mi gente una vez que usted oprime aquí y pone su información personal esta gente solamente le toma segundos en robarles sus cripto moneda simplemente yo la mueven de su cartera electrónica de su dirección electrónica a su dirección electrónica cuando digo a su dirección electrónica a la dirección electrónica de ellos a sus carteras electrónicas y simplemente usted acaba de donar sus cripto monedas por simplemente caer en pánico y oprimir este enlace o este enlace mi gente ok no se panique no caiga en temor porque de ahí es que tomamos malas decisiones mi gente esto es lo malo esto es lo único malo que aún tiene el mundo cristo gráfico que es la única crítica que yo tengo en cuanto a si fuera a criticar algo del mundo cristo gráfico mi gente nunca caiga en este tipo de timo y me está sucediendo desde que comencé mi canal de youtube y es algo para esperar de veras que si hay veces que veo en los comentarios gente tonta que trata de hacer que este tipo de timo pero yo rápidamente los bloqueo y los convierto en fantasmas que quiere decir fantasma es simplemente aunque ellos hagan un tipo de comentarios nadie los va a ver porque yo los convertí en fantasma gracias a dios youtube me da esa ese privilegio esa potestad de ello controlar los mensajes hasta cierto punto mi gente yo espero de que este vídeo les sirva de algo como siempre yo me voy a dedicar a educarlos a tratar de compartir herramientas y hoy no es ni será la excepción mi gente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace